Disparo de Macris instantáneo, igual que el scope de Ana. Es rarísimo. Para mí es muy difícil con algo así. Seguro que son tres platas y uno reales. ¡Hola! ¿Por qué te dice que lo recuerdes? ¿Te cargaron? Me está amenazando. Ah, que voy, que voy, que voy. Es cuando tienes que decir un viejo enemigo. ¡Ah, que solo durará un poco! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Primera ronda, captura el objetivo. ¡Esta bomba esparati! ¡Suscríbete al canal! 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 Es Sebastián no sé por qué, o sea, la neta si no nos poníamos vivos nos iba a joder Pero no sé, no sé si Sebastián hubiera sido la mejor opción Siento que eso fue el problema de su equipo De nuestros casi nos fue los YOLO de las manos, ¿sí viste el último segundo, no? Sí, pero yo no, eh, yo no la vendí, sí, yo estaba ahí ¡Encontré al enemigo! ¡Vengan por mí! ¡Detente si te habías escuchado esta acta! ¡Ni el marco! ¡En lo que tú no ahora está activo! ¡Armadura de domina! ¡Joder! ¡Todos los sistemas de hoy! ¡Hola! ¡Dejaré esto aquí! Joder Nos tardamos en tirarla, eh ¡Agrúbense conmigo! ¡Agracetio! ¡Listo! ¡No morfarás! ¡Ja! ¡Le hicieron bocaca a la pobre diva, eh! ¿Tú no se lo harías, tío? Bueno, no lo voy a culpar tampoco, ¿no? ¡Quién se lo haría para juzgar! ¡Es la vida! ¡Adiós, Bastión! ¡Vamos! ¡SALUD! ¡SALUD! ¡Ya! ¡Uy! Se nos fue, tío. Se nos fue, tío. ¡Joder! 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 Se nos acabó el jugo ahí. ¡Mate al vacío, tío! ¡Si a la primera no lo logras! Estoy suelo, ¿no? ¡Afrúntase aquí! ¡Hola, hola! ¡Jueguen eso! ¡Júranme! ¡Para también fuera! ¡Agarran el punto ya! ¡Joder! 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 Me llevaré a comenzar al infierno también, tío. ¿Lo pudimos hacer? Sí. ¡Joder, tío! Es que nos estamos pasando de rosca. Yo el Ranger no tenemos control, tío. Sí, ya los vi, tío. ¡Se nos va, tío! ¡Se nos va! Yo iba caminando, tío. Y vi al Ranger frente al bastión, tío. Y dándole martillazos, tío. Sin escudo, así. ¡Jajaja! Sí, se nos va, tío. Y dije, ¡subnormal, rápido! ¡Le disparé al bastión, tío! ¡No se nos va, tío! ¡Joder! ¿Cómo diciendo? ¡Es todo lo que tienes! ¡Jajaja! 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 A veces lo protegía, le ponía mi barrera de defensa, pero es que no jodas, tío. Eso es así, se nos iba a ver bien, cabrón. Si entre locos no se cuidan, estaríamos muy jodidos, tío. Al menos los tienen la mentira. Pero por lo menos ya superaron mi daño Es que ya será el colmo Seguir con daño de oro Yo tengo plata Tampoco tengo oro Esto será bueno Evidentemente No se les va a ir de las manos demasiado El Reiger ya se le fue Adiós, Mastry Al menos me lleve al Reaper No, es que no puede ser eso Quizás no existe esa física de que puedes planear Si es algo del lugar O sea, no puedes volver Es la una, jugado Que se nos va, tío Uy, el Reinhardt Si no estuve ahí me hubiera muerto, tío Socorro Ha ha ¡Suscríbete! ¡Oh, pof! ¡No me caí en el infierno! Cuíganme que les dio tiempo de volver Están todos en el pasillito Están todos en el pasillito Se nos fue Bueno, llevan el 10% Ya llegan, ya llegan A ver, me huele a ulti ¿Puedes saber por qué tengo esta príncipe? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Muere, muere, muere! ¡Mio, mio! ¡Mio! ¡Un punto! ¡No! ¡Eso es la hora de la guerra! ¡Muere, se vayan! Se mató el bastión tío, ganan ese puto bastión que mierda Los héroes nunca mueren por un precio Uy nos van a cagar aquí Vos no metiste en este gilombo la concha de tu reputa madre que te parió Y la reputísima madre que te parió ¿Todavía algunos? No Para acá Solo dejaré esto aquí Joder, se nos va, se nos va Ya, paren de ir, se nos hacen mis gilipolleses, tío No estamos siendo mamadas No, es que se nos va No, se nos va la olla, pues se nos va Pero se nos está yendo a todos Que no se les vaya la olla, tienen que tomarse lo malo anterior Es la hora de la Uy, un segundo Obviamente Se apuntó en medio, ¿verdad? Tengo oro en eliminaciones, tío Cinco, cuatro, tres, dos, uno Cuarta ronda Captura el objetivo Cuarta ronda Cuarta ronda La mara volvió, tío. Corre más rápido, Yungrat, la puta madre. Uy, no te hubieras metido conmigo, Mercy. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡No hay vida, no hay vida! Ahí está. ¡No hay vida, no hay vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Puede! ¡Apoclar otra vez! ¡Puede! ¡Todos los sistemas en orden! ¡Solver! ¡Solver! ¡Yo en la justicia desde el siglo! ¡Ja! Se desquitó conmigo la fara, me tiró todo el ulti a mí Le valió birra tío, le valió birra con tal de que yo me fuera Ay, la puta fara, tío Por favor, contrólense Vaya, vaya Detenme si ya habías escuchado esta antes Se enojo Ay, la fara, me cago en todo Yo estoy intentado de matar a la fara, tío Pero no puedo concentrarme en ella si ustedes no se mantienen en nosotros No voy a dormir, no voy a pegar un ojo en toda la noche No voy a dormir ¡Qué pesadilla, Dios mío! ¡Esto será bueno! ¡Esta bomba es para mí! ¡Ahí está el faro! ¡Ahí está! ¡Ahí está la esquina! Muerta Muerta ¡Ah, se dio un gratido! Fue muy rápido No soy tan fácil de vencer Es la hora de la verdad ¡Se estrepan a las barbas y ya! ¡Me pide que se te paque! ¡Oberúbense! ¡Joder! ¡Ponga huevo, hijo de puta! ¡Ponga huevo! ¡Jorn River! ¡La puta que te perdió! ¡Ponga huevo, hijo de puta! ¡Ponga huevo, hijo de puta! ¡Joder! Tengo que hacerle focus a todos. ¡El objetivo es mío! ¡Ponga huevo, hijo de puta! ¡Ponga huevo, hijo de puta! ¡Lo menos de negros! ¡No! La jugada de la partida Te digo que yo en realidad ya estaba ganando confiancitas tío Me estoy muriendo, la verdad que me estoy muriendo No puedo más, tengo un nivel de nervio De nervio que te digo la verdad Creo no recordar una cosa igual No jodas tío Yo sudé tío, no sé si tú Yo un huevo Ah no jodas, 49 eliminaciones tengo oro En eliminaciones es la primera vez que tengo tanto Bueno pues voy a recuperar la idea Me quedo un punto del máximo histórico Hijos de puta Voy a comer tío Joder, vas a estar aquí Te digo tío A ver No 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 No